Lo siento, lo he intentado pero tuve miedo Es mejor que tomes otro vuelo Que te lleve lejos donde nunca mas me puedas alcanzar Tu me amas pero yo no puedo Me fue mal en el ultimo juego Abaste el amor y perdí todo No me vuelvo a enamorar Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando El verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada Yo prefiero que te vayas y me dejes solo Que merezco mucho menos de lo que me das Baby evita el dolor Lejos de mi tu vida tornara otro color Y es que hoy me duele tanto el ayer Entre tanto engaño perdí la fe Si hubieras llegado antes tal vez podría amarte Y ya me cansé de fingir que hay amor Vete lejos de mi vida Antes que salgas herida Antes que salgas herida Y será lo mejor que es tratar de fingir que hay amor Vete lejos de mi vida Tranquila Que no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada Y no puedo ofrecerte nada Seguimos siendo el componente afro Dímelo Miguelito de Taché Vayan un rey lugo Salsor Prefiero estar solos Y hacerte tanto daño Es que mirarme al espejo Es ver tu rostro en mi pasado Son tan idénticas las heridas que me causaron No quiero estar enamorado Y que termine lastimado Y ya me cansé de fingir que hay amor Vete lejos de mi vida Antes que salgas herida Y será lo mejor que es tratar de fingir que hay amor Vete lejos de mi vida Tranquila Que no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada Yeah, yeah Ángela Melodía Y rayo el arquitecto Fuego urbano Oye, limante Desde la vela del pacífico La familia Dímelo, Jose Y no puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Y no puedo ofrecerte nada No puedo ofrecerte nada No puedo seguir callando Y verte tan ilusionada Ando con el alma vacía Lo siento Lo he intentado Pero tuve miedo Es mejor que tomes otro vuelo Que te lleve lejos Donde nunca más Me puedas alcanzar Tú me amas Pero yo no puedo Me fue mal en el último juego Apusté el amor Y perdí todo No me vuelvo a enamorar 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 Gracias.